Efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar.